En San Martín promovemos la cultura, el deporte y el encuentro comunitario. Por eso, adquirimos y recuperamos el emblemático Centro Cultural Pérez de Villalinch y conformaremos allí un nuevo parque escuela. Un espacio público, educativo y deportivo abierto a la comunidad, donde los vecinos de San Martín podrán disfrutar todo el año de actividades recreativas. Sigamos cambiando San Martín. Municipalidad de San Martín. ¿Te gustaría navegar por Internet desde tu casa? Llamá a SkyMax, el servicio de Internet que no utiliza cable ni teléfono. Además, te ofrece un 50% de descuento en la instalación. Si vives en Gran Buenos Aires, chatea, mirá videos y compartí fotos con tus amigos. Aprovechando esta super promo. Disfruta SkyMax como Virginia Gallardo. Llamando al 50-93-5000. SkyMax, la comodidad de navegar por Internet desde tu casa. Mayorista de helados Nigolú. La gama más amplia. Elaboración de primera calidad. Palitos de crema, agua y bañados. Tacitas, conos helados. Tortas artesanales. Potes de 3, 5 y 10 litros. Vendemos hielo en bolsas de 5, 10 y 15 kilos. Nos encontramos en Ruta 8, 2834, esquina La Crujía, San Martín. Vení, endulzate el día. Alumireg, fábrica de aberturas de aluminio de mediana y alta prestación. Alumireg, línea Modena, A30 y Rotonda. Alumireg, atendido por sus dueños. Gonzalo y Juan Cruz Requejo. 4-754-2705. Monteagudo, 1353, Villalín. Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Dejó de funcionar. Dejó de funcionar. Y lo tenés en una caja juntando polvo porque no encontrás a nadie responsable que te solucione el problema. Electrónica Yurcov es la mejor solución inmediata y efectiva. Audio, video, computación, sistema de seguridad, decodificadores de TV, componentes. Martín Fierro, 5987, Villa Bosch. Teléfono, 4-844-3605. Hacemos funcionar todo. Electrónica Yurcov. www.electrónicaayurcov.com.ar FM Líder 104.5 Fin de Espacio Publicitario Primavera 015 Primavera 015 FM Líder 104.5 Comienzo Espacio Publicitario Es una de las cuatro estaciones de las zonas tembladas. La transición entre el invierno y el verano. Bien, acá sentís la primavera como verdaderamente lo es. Radio, con estilo propio. FM Líder 104.5 San Martín, Buenos Aires Stream 015 Stream 015 Música Música Esto es efímero, ahora efímero Cómo corre el tiempo, tic-tac efímero Luces efímeras, pero te creo Desde ahora y hasta las 14 horas Somos... Es casi no tico, el tico alcanza a estar Hola, buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, 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 ¿cómo estás vos? Bien, pensando Pensando, yo estoy pensando Me dejaron preocupado A ver, pero la preocupación no pasa por el hecho de En dónde me vieron o qué me vieron hacer Es que no recuerdo qué era lo que hacía A ver si se entiende esto Resulta que llegamos a la radio No pegaste ningún laburito de sicario, nada de eso No, no, no Pero, a ver, George, nuestro operador Se ve que me vio manejando Sí, aclaremos que Jorge en ese momento y ese día estaba laburando Bueno, no sé de dónde venía La verdad que en este momento no me preocupa lo que él O sea, de verdad que no me preocupa lo que estaba haciendo él Porque me preocupó él a mí diciéndome Te vi que volvías Estabas manejando Venías con gente No, no dijo que volvías Bueno, te vi manejando y venías con gente El conflicto lo tenés vos que no sabés si ibas o volvías Claro, claro Y en verdad, en verdad Con gente atrás como si fuera un remis Un remis, exacto Y seguro no tenía nadie adelante, ¿no? No Bueno, o sea, me vio cuan remisero Por una zona donde yo sí suelo pasar ¡A lo tuyo! Y aparte, a ver, el Duna No es muy difícil adivinar cuál es el mío No De los grises que hay 10 millones más sucios Y además el polarizado de los vidrios se te fue Así que Sí Y bueno, y me contó que me vio Y ahora estoy haciendo memoria Haciendo memoria No estoy haciendo nada Porque si hiciera memoria me acordaría No me acuerdo de dónde venía Ni a dónde iba Ni con quién Y me preocupa Me preocupa sobre todo La pregunta La pregunta sería, nuestro operador Si eran femeninos o masculinos Los que iban en el asiento de atrás Lo que menos me preocupa Si eran femeninos O masculinos No Está la marcha del orgullo gay Y tampoco me hubiera importado Si hubiera tenido un trans El problema no pasa por ahí Oh, qué lindo tener un trans en el asiento de atrás Claro Que soplándote la nuca Sí Apoyando a Gustavo en el asiento Después te queda todo pegajoso Bueno, pero de verdad Que no recuerdo De dónde venía A dónde iba Y con quién Esta es mi preocupación Que no recuerdo Lo demás No importa ¿Comprendés? Si con quién venía Con quién iba O qué hacía Pero no recuerdo De verdad Y eso es lo que más me preocupa Que ya no recuerdo Bueno, en algún momento Lo vas a recordar Y tenés una semana De por medio Para reencontrarte con él Esto lo tengo que resolver Termina el programa Cinco minutos más Y lo tengo que resolver No, claro Pero la gente no se va a enterar Entonces el sábado que viene Vos vas a decir Ah, bueno, sí Me comprometo Que si recuerdo Que era lo que hacía ¿Dónde? Acabás de decir que sí Te vas a acordar Cinco minutos No, no Pero no Digo que lo tengo que resolver Si no me muero ¿Cómo sabés que el quilombo? No, tratá de no morir No, no Pero es un despelote Tratar de saber Qué hiciste Y no acordarte Vos mismo Es lo que más me preocupa No recordar Qué hice Eso dice así No sé por qué ¿Podés hablar así Me tomo el mate? No, sí Voy a hablar Sí, hoy Hoy, 7 de noviembre Es el día del Periodista deportivo Un saludo a Mariano Clos Que seguramente Lo está escuchando Sí Este Marianito Un amigo Sí, el amigo Mariano González Digo, ¿no? Sí, no, González Claro Hablando de amigo Y de Mariano Y qué sé yo Que bueno Yo el sábado pasado Dije que vos Si yo voy a tener la culpa De todo, no Vamos a parar por un poquito Porque ahora no me acuerdo Qué hice Pero tampoco ahora Usufructo en todo eso Como no me acuerdo Me van a mechar todo No, no, no El sábado pasado no El otro sábado Ah, viste Ya te estás olvidando Vos saludaste a una persona Que no sabías Que te escuchaba Y qué sé yo Y no recordabas a quién ¿Cómo ahora? Que no te acordás No, no, no No me acuerdo De verdad que no Sí, hay unas pastillitas Medias rosas Que son para la memoria Fabio Fabio Arias ¿Te suena? Sí, sí Fabio ¿Cómo no? A este muchacho Era que vos saludaste Ah, claro Que estaba escuchando Creo que es Martín Coronado Creo que Martín Coronado Que dijiste No sabía que me escuchaba Y le mandaste saludo Sí, Fabio Y el sábado pasado También estaba enganchado Estaba enganchado en la radio Después cuando yo veo El Face Me encuentro con Fabio Arias Sí, Fabio Y seguramente está escuchando ahora Y hoy tenemos Él es uruguayo Y hoy tenemos Para hacer un comentario De Florencio Sánchez Porque es el día del Canillita Sí, es el día del Canillita Y gracias a este muchacho Florencio Sánchez Uruguayo Él Nacido en Montevideo El 17 de enero de 1875 Después nos vamos a desarrollar Un poquito más Con respecto al Canillita Es una historia linda Es una historia muy de barrio Sí, muy de barrio Yo por los títulos De lo que él escribió Es como que lo estuviera Sin leer nada de él Simplemente con los títulos De las cosas que él Escribió Me parece hasta Saber de qué se trataba Y a dónde quería llegar Con lo que escribía Sí, además Por algunos pasajes Te da la sensación De estar en el lugar Eso está bueno Sí Tiene una como Es como escuchar A Cita Rosa Sí Tiene palabras Muy comunes A mí Sí Sí Quizás sea de barrio O quizás sea de la calle No sé si Claro De la calle En modo genérico De la calle La calle de Uruguay La calle de Buenos Aires La calle de Barcelona Sí Él anduvo por Bueno Su vida transcurrió Montevideo Rosario Y Buenos Aires Terminó falleciendo En Milán A muy corta edad Pero bueno Después Después contará la historia Después vamos a desarrollar Un poquitito No sé si la historia De Florencio Sánchez Pero bueno Ya que dijiste De Fabio Me acordé Y me acordé también De Florencio Sánchez Que es el día de Canillita Y es uruguayo también Bien Bien Entonces un saludo Un saludo a Fabio A Fabio Un saludo enorme Este Un hecho Un hecho que Que conmovió a la A la sociedad Después de un tema Que se vino tratando Como O sea Creo que tres meses Que sí Que no Que sí Que no Vos estás hablando De algo trascendental Muy En la historia Muy Muy trascendental Muy trascendental O mundial Que tiene que ver Con la cultura Que tiene que ver Con la cultura Ya tiene que ver Con la cultura Ah Es un episodio Que se dio En estos días No recuerdo Si fue El miércoles O el viernes Pero bueno Es un episodio cultural Que conmovió A la Argentina A la Argentina A la sociedad argentina Toda 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 Y el mundial no No llegó al mundial No sé No creo Era más casera la cosa Sí Era casera Pero A ver Después le cuento Bueno Está bien No no Porque si Lo tenías Preparado Largalo No más Largalo No más Se puso de novio Mariano Martínez Para ¿Cómo se va a poner De novio Mariano Martínez? Pero estamos hablando De mismísimo Mariano Martínez Mariano Martínez Está de novio Con Espósito Nunca me sale el nombre De la pendeja esta Perdón De la señorita Lali 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 Sí Sí Lali Sí Reconocieron que están de novio Después de tres meses Que llevaban a todos los canales A la casa Pero En el jacuzzi había un paparazzi Preparado para la noticia Pero este chango No está casado Con mujer No Pero vos viste Como la farándula Se casa nueve Mañana se divorcia Tienen cuatro pibes Se vuelven a casar Se vuelven a divorciar Entonces no sé Si tienen cuatro pibes En dos años O si viste Son una cosa Sí Sí Aparece Aparece Y después terminan como No No Pobre mucha Termina el internet Como Patia Saler Pobre Matías Salía en todos lados Veinte años de caravana Teniendo a las mejores Mujeres del mundo Se casó Y mirá lo que le pasó Empezaba a gritar El padre del nuestro Y de dónde estaba María Sí Me hacía acordar El de la moto ¿Te acordás de la moto? Sí Paraguayo de la moto Y voló No Este ¿Dónde está Candela? ¿Dónde está Candela? No Yo Le voy a decir una cosa Si gana Macri La encuentra en la Candela Escúchame Te voy a decir una cosa Aunque parezca mentira Y lo tomen a joda Yo a Matías Ale Le creo Nah No podés Bueno A ver Cada uno Yo le creo Al charlo Saludo No, no, no Su historieta Pero públicamente Yo a Matías Ale En este caso Le creo Ahora mirá Salieron a destruirlo Todas esas mujeres Salieron a matarlo Salieron a matarlo En este caso Me parece que sí Que hay energías Que te pueden perjudicar Que te pueden perjudicar o no A él en este caso Lo perjudicaron Por alguna razón Hay mucha gente Que conozco Que hace bajar entidades No las he visto No lo he podido comprobar yo Pero me han contado Y están creer o no creer A las personas Que me dicen Que bajan una entidad Que esa entidad Habla con ellos Y demás Caso unbanda Y otras cosas Otras religiones Puedo Digamos Tener cierta Cierta distancia Pero que existen Cosas existen Sí Mi vieja decía Las brujas No existen Pero que las hay Las hay Sí Y entonces yo A Matías En este caso Le creo Le creo Que ve Le creo Que le parece Que tiene Una presencia Que lo persigue No No creo Que sea todo Neurótico Dele Creo que lo percibe Anoche estaba hablando Un psicólogo Que decía Que los trastornos Psíquicos Que pasan En un minuto Por ahí Son 5 o 6 minutos De un trastorno psíquico Que después No tiene explicación Pero que existió Y Y después Después a la postre Desaparecen Y Y queda un vestigio De recuerdo Y por ahí Las personas No se acuerdan tanto Lo ligó Al 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 sistema nervioso Al estrés A Alguna preocupación Que Que lo lleva Al extremo En lo emocional Y puede ser O sea Desde el punto de vista Eh Eh ¿Cómo es? Desde el punto de vista Médico Por ahí Tiene Tiene alguna Aplicación Sí Seguramente Debe tener Algún trastorno Yo lo tomo Yo lo tomo Muy Muy Con pinzas Claro Sí No, no Yo Seguramente Tiene un trastorno De hecho Está trastornado O sea Que el trastorno Lo tiene No sé Si psicológicamente Él se fue preparando Para tener este trastorno Inconscientemente Eso no lo sé Bueno La medicina Hurgará En ese tipo de cosas Y sabrá Decir si es así o no Lo que sí digo Es que yo creo Y le creo Que él Ve presencias Yo te conté La vez pasada Que estaba sentado Me quedé dormido Solo, eh Solo, eh Estaba en el loft En mi casa Estaba sentado Me quedo dormido Sentado En un sillón Siento una mano Que me apoya En el hombro Siento eso, eh De verdad que la sentí Como que me despertó Me tocaron el hombro Así, tac Y se quedó la mano Apoyada en mi hombro A lo cual Me despierto Abro los ojos Giro mi cabeza Hacia el hombro Que me tocaba Y si hubiera sido Un dibujito Hubiera sido Un holograma Y hubiera rajado Me pegué un carajo Porque de verdad Que vi algo Vi algo Al lado Al lado mío No No puedo precisarte No era una cara Era algo Con un color celeste Digamos como una túnica Por decirte algo ¿Viste? Pero era una presencia Me tocó el hombro Y me despertó Yo lo vi No lo soñé Ahí ya estaba despierto Abrí los ojos Y lo vi ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Lo que corté Con el culo ¿No? Abri un alfiler Y la partí en 72 veces Claro, no A mí no me pasó nunca eso Pero yo creo que Si me llega a pasar Hago un surco En el Río de la Plata Y llego contra el video Más rápido que el aliscafo Pero de verdad que me pasó De verdad que me pasó Yo lo vi Lo vi ¿Qué sé yo? Bueno Ya está No importa si la gente me cree o no me cree Lo que vi Lo vi yo No, está bien Es como ver ¿Qué sé yo? Tener una presencia del tipo Con un opnip Y vos Bueno La gente dice Estás loco ¿Qué lo vas a ver? Vos Estás borracho Drogado Empiezan todos Bueno ¿Qué me importa? Vos no tomás No tomás ninguna sustancia No, no No tomo ninguna sustancia No tomás ninguna sustancia If you want to hang out You've got to take her out Cocaine If you want to get down Out on the ground Cocaine She don't lie She don't lie She don't lie Cocaine She don't lie She don't lie She don't lie Cocaine Cocaine She don't lie I'm not No tomás ninguna sustancia But I don't lie lässt ¡Gracias por ver! 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 Polémico, polémico como siempre y por el tema, ¿no? ¡Gracias por ver! 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 Pueden pasar cosas. Este es un caso que se conoció. Hay muchas mujeres. Debe haber miles que no se conocen. Claro, porque hay mujeres también que reaccionan. Como también mujeres, ¿no? Miles que no se conocen. Que reaccionan mal y matan a la persona. O sea que se escapa la tortuga por cualquier lado. Así que lo de machista y patriarcal no estoy de acuerdo. Sí, habrá que cambiarlo de eso. Pero esto es tal cual lo dice, ¿eh? Sí, 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 lo que decía. No, 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 está bien, está bien. Así como vos te despertó esto. Sí, porque... Seguramente va a ser polémica. Claro, digo, es un comentario que te quería hacer justamente con estos ítems. Le dice, ley por el derecho al aborto. Acá tenemos un temita también. Sé que mucha gente puede estar a favor, en contra, de acuerdo en qué circunstancias, en cuáles sí, cuáles no. Pero ya es un tema lo del aborto. Y después dice producción... Sí, yo estoy en contra del aborto. Después dice producción pública de misoprostol. Misoprostol, perdón. Es la droga. Misoprostol. Esto es un medicamento que hace abortar a la persona. No tiene contraindicación, digamos, puede quedar embarazada nuevamente la persona, ¿no es cierto?, la mujer. Leí alguna cosita de esto, y el aborto es legal en muchas partes del mundo. Bueno, que sea legal en muchas partes del mundo, yo en mi país no... Bueno, por eso, ahí está. Esto es lo que quiero... A ver, no quiero crear una polémica, simplemente que lo leí, y como está la marcha del orgullo gay... A ver, estas son apreciaciones personales de Omar y míos. Claro, claro, claro. Podemos estar, o pueden estar los que están del otro lado. Habrá muchos que estarán de acuerdo con nosotros y muchos que estarán en desacuerdo. O más que con nosotros, con los ítems de la marcha para el orgullo gay. No, sí, pero también, sí, bueno, pero nosotros nos estamos haciendo voz de la diferencia, ¿no? Después dice, separación de la iglesia del Estado. Qué sé yo, no sé, es medio rebuscado. Sí, no me parece tampoco una consigna para una marcha de ese estilo. Y porque, no sé, porque por ahí la iglesia está un poco en contra de lo que a ellos les gustaría... Sí, bueno, pero eso se tiene que debatir en otros foros, me parece. Ahí está, lo dejo, digamos, así como parte de lo que nos parece que está medio rebuscado. Después dice, no al racismo, a la xenofobia y al sexismo. Bueno, está, perfecto. Porque no solamente eso ocurre con la comunidad homosexual. No, 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 claro, claro, claro. O sea, eso es general. Es general. Para toda la sociedad. Y después dice, por un ámbito deportivo sin discriminación y violencia. No entendí esto. No, yo tampoco. ¿Será que hay alguna mujer referí que no la quieren? ¿Será que algún trasexual puede jugar al fútbol con pecho? No sé. Pero lo deportivo, no sé. Bueno, ¿será que deben ser, este... Aunque uno no conozca, ellos deben saber que hay mucha gente que quiere hacer, a lo mejor, alguna disciplina deportiva. Y por su condición sexual o por cómo es, no lo discriminan. Es muy probable, puedo creerlo. Así que, bueno, eso. Bueno, lo que pasa, a ver, en el ámbito deportivo hay reglas preestablecidas de hace un montón de años. O sea, cambiar reglamento, cambiar inclusión de participantes en determinado deporte. Y yo me parece que habrá que respetar eso. Está así y va a seguir estando así. O sea, no, a mí, a ver, en algunas cosas, en algunas cosas a mí me da la sensación de que... Esto es muy personal, ¿eh? Aclaro, sigo aclarando que esto es muy personal. En algunas, en algunas de esas cuestiones a mí me parece que es como que... Dicen, me discriminan, yo quiero jugar al fútbol y me discriminan. No, capo, no es que te discriminamos. El fútbol está hecho de esa manera. Y aparte, si jugás mal... Claro, hay que respetar las leyes que ya están hechas así. No sé en qué otro deporte, pero lo que nosotros vemos que es lo más popular, maestro, es así. No te veo jugando al rugby o al handball o al basque. Porque puede ser que también después se sientan manoseadas, entre comillas, porque son deportes de contacto. Por ahí aparezcan otras cuestiones que hagan que un deporte cambie su reglamento en la totalidad. Y no puede ser. Entonces lo que habría que ver es si alguna o alguien implementa alguna liga paralela de fútbol, alguna liga paralela de rugby. Sería discriminar. Si en una paralela ya estás discriminando, ellos juegan acá... Bueno, pero no se pueden integrar a lo que ya está preestablecido, sí. Sí, capaz que juegan bien al fútbol, porque una mujer puede jugar muy bien. Yo he visto jugar chicas al fútbol, juegan muy bien. No, bueno, está bien, pero las revisaciones... Pero claro, después está esto. Pero hay cosas que hay que respetar, las revisaciones médicas, o sea, hay un montón de cosas que hay que respetar. Sí, el vestuario. O sea, no es que una entidad que afa fútbol femenino lo discrimine, pero no te podés cambiar junto con una mujer, maestro. Es así. Sí, una cosa como esa. Te doy el punto 7, que este también va a traer cola, ¿eh? Dice, legalización del autocultivo y consumo de marihuana. No, bueno, anda a vivir a Uruguay, qué sé yo. Así que, bueno, si alguien quiere decir algo con respecto a esto. Y después dice, no a la violencia institucional. Bien, estos son los 8 puntos de la marcha del orgullo gay de hoy. A mí me parece que la marcha del orgullo gay se debería de... Las consignas deberían apuntar a otro lado. Las consignas deberían apuntar a otro lado. No provocar lo que provocan, ¿no? Están provocando que de 7 puntos, 5, por ahí, sean polémicos. No entremos en polémica. No, se puede debatir. Bueno, pero es una polémica. Sí, lo que pasa es que... Es una polémica, porque hablar del aborto es polémico. Sí, claro que sí. En la inclusión de determinada clase sexual en alguna determinada actividad que no está programada ni estipulada a nivel mundial, me parece que también está mal. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, perfectamente. Entonces, a cada uno su lugar. Para que los respetemos, habrá que implementar consignas de otro tipo. No sé, no se me ocurre ninguna, pero de otro tipo. Por ahí, el trabajo, por ahí me parece que estaría bueno que también tengan derecho a trabajar. Sin discriminación, por supuesto. Claro, no, sin discriminación. Como cualquier otra persona. La contrapartida es por ahí algunas cosas que uno ve en televisión y que los hace parecer como que están patoteando a la sociedad para que le den un lugar. No me parece. Me parece que se debería de ver de qué manera se llega a alguna ley o algo que contemple determinada tarea que quieran desempeñar. El trabajo me parece bien. Y bueno, ya hay muchas leyes que se acomodaron a los tiempos. No, 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 pero se debería, según lo que aprecio en los siete, me parece que están pidiendo que se siga y con más profundidad. Pero algunas cosas ya están como están y está bien que estén así, ¿no? Qué sé yo. Sí, ya hay leyes que permiten que justamente puedan... Porque nuestra sociedad está así, ¿no? Vamos a suponer... Yo voy a poner un ejemplo, ¿no? Todos sabemos lo que es la popular en una cancha de un partido de fútbol. Todos sabemos lo que es una popular. Y no una hinchada en especial. Pero si de 10 jugadoras, de 11 jugadoras de fútbol, el arquero es una trans y cada vez que la toque el arquero y se va a tener que ir de la cancha. Sí. Es así, porque no estamos preparados para eso. Sí, no, obviamente. Sí, sí, a los... A ver, se le dice barbaridad a un jugador. Igual se los discrimina. Yo no me imagino un partido chacarita-flandria con jugadores trans. Porque después va a pasar esto, ¿no? De salir a protestar porque fueron discriminados. Habrá que comprender que la sociedad argentina no está todavía preparada para eso. Nos tenemos que acostumbrar a un montón de cosas. El matrimonio igualitario provocó un montón de idas y vueltas hasta que más o menos por ahí estamos tratando de entenderlo, porque estamos todavía tratando de entenderlo. Todavía hay voces en contra. Entonces me parece que esto tiene que tener un cambio que sea paulatino. Y educacional. Y educacional, seguramente. ¿Arrancamos otra vez con la educación? Claro, arrancamos con la educación. Partimos de la base de la educación. Entonces no me parece incluir tantas polémicas en una marcha que debería de ser una fiesta, en una marcha que debería, sí, luchar por algunos derechos, pero me parece que van muy, muy, muy allá. El tema del aborto, en lo personal estoy en contra. Estoy en contra. Abortar, provocar un aborto al mes, a los 20 días, a los 30 días, para mí, es un homicidio. Bueno, lamentablemente estoy hecho así. Si te gustó, flaco, flaca, dale para adelante. Ahora tenés la obligación... ¿Y si no le gustó y fue violada? Si fue obligada, la ley debería ser más rápida en resolver algunos casos. No tanto. Pero ese es otro tema. Esa es otra discusión. Claro, bueno, por eso, pero... Yo voy al aborto, al... Ah, al de que, bueno, no importa, total aborto. Claro, a eso me refiero. La ley tendrá que ver, después de modificar algo, para que sea más rápida la decisión de sí o no. Sos menor de edad, te violaron, no podés tener ese hijo porque... Está bien, hay que abortar. Pero deberían de cambiar, pero deberían de buscar otra palabra que no sea aborto, porque aborto es muy... Sí, pero también no sé si está bien, porque no deja de ser una vida si vamos al caso. No, no, seguro, seguro. Así que, por eso. Bueno, yo estoy en contra del aborto. Está, pero ahí está, está la polémica. Flaca, tenés tres pibes que no sabés de padres diferentes. Yo voy a esto, a lo que se ve, a lo que conozco. Tenés tres pibes que son de tres padres diferentes. Y tenés otro más, no, lo aborto. No, flaca, hacete cargo. Empezá a modificar tu vida, empezá a ver cómo, cómo, cómo haces para no. Ahora... Porque hay métodos anticonceptivos, hay métodos. Sí, eso habría que educar también a todos desde la escuela, ¿no? Volvemos a la escuela, la educación. Ahí está. Pero, ¿sabés que me hiciste acordar a que dijiste abortar, olí, jolo, el abandono, ¿no? Bueno, resulta que en esta semana... Ah, por favor, señor. Se llama Gabriela Fernández. Creo, aparentemente dicen que se llama, o debería... Agente de policía. Sí, pero voy a descartar que sea... No, no, no. Me parece que la policía tiene que estar formada de otra manera, pero dale. Pero no, no importa, no voy por ese lado. No, no voy simplemente del hecho de una mujer que, a ver, tiene un embarazo no deseado, supuestamente, o en realidad, según dijo, no sabía de quién era o de quién estaba embarazada, y entonces está en pareja con una persona, y bueno, llega un momento que ya no da más, y la otra persona dice no darse cuenta de que está embarazada. Así que, bueno, nada. Esta Gabriela Fernández, creo, se llama, sería la persona que abandonó al bebé recién nacidito, con placenta, cordón umbilical, en una estación de servicio. ¿Y por qué se tarda tanto? Si hay videos que la demuestran. Sí, pero hay que hacer un ADN para ver si... Sí, está demostrado, está casi demostrado que es ella, la mamá de esa criatura. Pero hay que hacer un ADN que confirme realmente que esto es así. Y queda liberado la persona, la pareja que estaba con ella, que se llamaría Marcos Arjona, 28 años. Dice que no sabía que estaba embarazada y no sabía lo que había pasado. Sí, después la madre salió a decir que sí, tampoco sabía, y que había tenido dos episodios más, que había ocultado embarazos. Bueno, me refiero simplemente a esto, ¿no? Al abandonar al bebé, porque, a ver, lo podés abandonar. Puedo entender alguna que otra situación, no puedo comprender, no entender. Puedo comprender una situación. ¿No lo podés dejar en otro lugar? ¿No podés hacer ir a un hospital y dejarlo al cuidado de algo? ¿No tirarlo en una bolsa de basura en una estación de servicio? Hay que ser hijo de puta. Por eso, no importa cuál es la profesión de la persona que lo hizo. Es simplemente el hecho. No importa si es médica, abogada, policía, almacenera o lo que fuere. Sencillamente eso. Así que, bueno, dejamos estas cositas. Después volvemos con nuestros oficiantes. Sí, vamos a tratar de relajar un poco. Sí, estamos muy tensos. No, no, más que tensos, medio serios. Medio serios. Sí. Dale un poquito de música. Dale para acá. No, no, más que tensos, medio serios. 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 No, más que tensos, medio serios. No, más que tensos, medio serios. en compañía de The Wilders, además fue incluido en una compilación que salió años más tarde, que se llamó Legend, un compilado de los mejores éxitos de Bob Marley, así que Bob Marley, Amlap, del año 1977, esto fue apuiciado por Phoenix Group, cambio de equipos, equipos nuevos, cambio de plan, portabilidad, agente oficial Movistar, nos contactás a administración arroba phoenixgroup.com.ar o a nuestro número de WhatsApp, que es el 1141891608. Repito, nuestro número de WhatsApp, el contacto es más rápido, al 1141891608, Phoenix Group. Esta gente, si vos no podés, si no tenés tiempo, va a domicilio. Te manda un promotor a tu casa y que te soluciona el problema con tu equipo, con tu línea. Claro, todo eso, te hace todo, portaría todo a domicilio, así que Phoenix Group, muchas gracias por ser nuestro oficiante. Peri Barber. Sí, sí, te hace todo. Che, tengo acá, nos mandan unos chistecitos, viste, y como estábamos hablando de algunas cositas, una señora le dice al marido, cariño, ¿me das el bebé? Y se esperaba que llore. ¿Y por qué voy a esperar a que llore? Porque no lo encuentro. Y esto lo auspició Julie Kidd. Todo en indumentaria para tu bebé, recién nacidos, prematuros. Accesorios. Estamos en Fairy Crazy, ruta 8, 9141. ¿En qué pasillo, Robert? En el pasillo azul. ¿Puesto? Número 21. ¿Y adónde, frente a qué hospital? Bocalandro. Perfecto. Che, Julie Kidd, ¿ropa para tu bebé? Ropa para tu bebé. Además te podés comunicar con nuestro Facebook. Julie Kidd es ropa bebé. Ropa bebé. Muy bien, gracias a nuestros auspiciantes. Hemos cumplido con ellos. Y este... Para la comunidad de Ricotera, esta noche se presenta en Pompeya Sky, ¿eh? Tenía la dirección por ahí en el Salón Rock Sur de Avenida Sainz 459 de Pompeya, 21 horas puntual Sky. En Pompeya. El confirmado, che, viene en los setones febrero y el 18 de diciembre en el... en el Hipódromo de San Isidro, David Gilmour. ¿Eh? Un grande de la música, además. La mejor guitarra, creo, para mí, de Pink Floyd. Yo creí que iba a ser si en el Hipódromo de San Isidro corre el Pelegrini, no sé, alguna cosa de eso. No, 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 el 18 de diciembre, no olvidarse, David Gilmour, ex Pink Floyd, Hipódromo de San Isidro, 22 horas. Bueno, muy bien, repetimos nuestras líneas de comunicación. Un 4753-5433 o el 4754-0507. Para los mensajes. Exacto. Che, nos podés escuchar a través de nuestra... ¿Qué es apps? ¿Apps? ¿Con S? ¿Termina con S? ¿Alguno termina con S? ¿Alguno con P? ¿App? ¿App? ¿No hace con la bala? Che, bala estuvo con el Papa. Sí, estuvo con el Papa, lo vi, María. Che, nuestra app, la podés bajar del Play Store, ¿eh? Para aquellos que tienen sistema Android, FM Leader. Estamos en FM... Así se dice, ¿no? FM Leader 104.5. Sí, nuestro Facebook es FM Leader 1045. Y el personal nuestro, de nuestro programa, Efímeros, es... Efímeros Online. Efímeros Online. Nuestros números personales después se los vamos a dar según la requisitoria de la audiencia. Sí, así que, bueno. Papá, papá, vos te casaste por iglesia o por civil? Por boludo. Pero bueno, ya que estamos acá, tiramos alguna cosita, vamos a cambiar un poquito el humor. Estuvimos un poco serios. Che, demasiado serio. Pero está bien, hay cosas que no se pueden hablar de una sola manera. Sí, hay cosas que se pueden hablar de una sola manera y más allá de todo esto, bueno, sí, hay que ponerse serios. No es todo... No es todo joda. No, claro que sí. Hay cosas que tomarlo en serio. Oye, Sara Aquiles, ¿conoces algún Aquiles? Aquiles Meo. De La Torre, se llama de apellido. ¿Aquiles Meo de La Torre? Claro. Por eso te digo, si conoces algún Aquiles. No. No, no conocí ningún Aquiles. Yo tampoco, así que a los Aquiles... Solamente el tendón que se le rompió a Gabo. Está bien. Sí, no, ese, porque ahí estaba el problema. Ahí está, ahí tenía que ir. Le tiró a Aquiles. Le tiró. Le tiró a Aquiles. Así que bueno, a los Aquiles, hoy es un santoral de ustedes, ¿eh? Che, un saludo a los quemeros, ¿eh? Un saludo a la gente hincha de Huracán. Sí, viene Huracán. Viene Huracán, está hasta... Sí, sí. No fue como... Como... Como gimnasia y... No, gimnasia no. ¿Quién es el gesto ese de cruzarse el pecho con una mano? Jugaron con camiseta blanca. No, pero jugaron con camiseta blanca. Este, bien Ceballo, ¿eh? No es un programa periodístico, pero hay cosas que... No, bien Ceballo, bien Ceballo. No, no, son para comentar. Chorearon a Rosario Central. Y la gente de Rosario que nos escucha, aunque puedan o no ser hinchas de Rosario, coinciden que fue un choreo. Yo creo que aquel que le gusta el fútbol le llama al fútbol. Porque yo he escuchado bastantes... Esto es el fútbol también, el choreo es el fútbol. Yo he escuchado también bastantes hinchas de Boca que estaban indignados, ¿no? Porque decían, algunos decían, me hubiera gustado ganarlo bien, ¿no? Así. Sí. Son opiniones. A Huracán también lo chorearon en un campeonato. Sí, contra Vélez y Bracén, así después desapareció. No dijo más nada, ¿qué va a decir? No, no, pero lo sacaron del... lo borraron del mapa igual que a Ceballo. Así que, bueno... ¿Vos sabés quién era el director del colegio de árbitros? ¿En qué momento? ¿Hace dos años? No. Julio Grondón. Ah, el director. Sí. El actual director va a seguir en sus funciones, no va a designar más árbitros, pero va a seguir en sus funciones. Así está la gafa. No sé, dicen que Tinelli y el que está ahora están en la puja, pero bueno, no sé, ya se ganan a un acuerdo entre ellos. No, falta poquito para las elecciones. Sí, sí, sentados tomando un café se arregla. No, seguro, seguro. Así que... Che, ¿sabés qué te debía antes de que nos vayamos? No, tenés tiempo todavía. ¿Tengo tiempo? Como es el día del Canicita y... Ah, sí, contame lo de Florencio Sánchez. Bueno, su vida transcurrió entre Buenos Aires, Montevideo y Rosario. Un tipo de la calle, un dramaturgo, escritor, el hombre. Entre sus sombras dice, mi hijo el doctor, cartas de un flojo, Canicita, que es el día del Canicita. Hoy es el día... ¿Por qué Canicita? Porque él hace un personaje, en este libro que escribe Canicita, que es un pibe que vende diarios. Se hace tan popular que justamente el día de su muerte hacen de que sea el día del Canicita. Por el personaje que él escribió en el título Canicita, justamente. Después dice... Pichuelos, ladrones, puertas adentro, moneda falsa, la gringa, el desalojo, los muertos. Esos son algunos títulos de lo que él ha escrito. Y de verdad, leyendo los títulos simplemente, sin haber leído nada de él, me parece que sé a dónde iba y a dónde llevaba todo lo que él escribía. Solo con los títulos. Un tipo de la calle. Vivió muy poco. Nació el 17 de enero de 1875 y murió en 1910. Un día como hoy. 35 años nada más. Sí, justamente. Bueno, dejó un legado importante todo lo que escribió el día del Canicita. Acá se junta con el día del periodista deportivo, como vos dijiste. Sí, hoy es el día del periodista deportivo. En los años 50 más o menos se juntaron para el día del Canicita y también declararon que sea el día del periodista deportivo justamente por ese tema. Mirá, interesante. Viste que hay cosas que uno no sabe. Así que, bueno, nada, te quería contar este parrafito de Florencio Sánchez, uruguayo el hombre. Acá hay una, yo creo que hay una calle, no una calle, un museo que lleva el nombre de él, que tiene que ver con el arrabal y todo eso. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo y la dirección. Se compromete Roberto a encontrarlo. Sí, sí, porque hace esta semana fue la noche de los museos y Florencio Sánchez lo nombraron muchísimo. Y ahora, lo que yo no recuerdo es si hay una sala en un museo que está dedicado a Florencio Sánchez o hay un museo con el nombre de él. Eso es lo que no recuerdo. Pero mucha gente, mucha gente hablando de Florencio Sánchez. Lo voy a buscar para el sábado que viene, la verdad no me acuerdo. Bueno, muy bien. Che, tenemos algunos saluditos como siempre. Como siempre, sí. Sí, Martín y familia que están del otro lado, como siempre, a nuestro departamento creativo que también seguramente debe estar. Escuchando, un abrazo grande. Y bueno, a la gente, a la banda Reconquista y todos los que saben que los amo. No tengo mucho saludos así en particular. Yo voy a saludar a los chicos de la Cáscara que hoy volvieron a ganar, se están aferrando al ascenso. Así que felicidades chicos. Ojalá que, quedan algunas fechas todavía, pero ojalá que les vaya bien. Y regálenle un par de manos al arquero. No hacen que unas oportunidades las necesitan. A ver, ¿lo conozco? ¿Al arquero? Sí. ¿Vos lo conocés? Sí, hace 25 años que lo conozco. No me digas. Hace 25 años que lo conozco. Abrazo al arquero, eh. Abrazo al arquero. Y a los chicos, che. Que sea con suerte. Vamos, todavía. La Cáscara. Ese es el nombre del equipo. Ese es el nombre del equipo. ¿Vos sabés que la Cáscara, sabés por qué se llama La Cáscara? Porque se juntaron tres o cuatro pibes que andaban queriendo vivir solos. Y alquilaron una casa en la zona de Boulogne, a dos cuadras antes de Panamericana. Y claro, alquilaron, arreglaron, pintaron, qué sé yo. Y había en la puerta de entrada una cerámica que decía La Cáscara. Entonces cuando se juntaron a Once para jugar, hicieron un equipo, qué sé yo. Y entonces al equipo le pusieron La Cáscara. La Cáscara. Mirá vos, de dónde viene el nombrecito, eh. La Cáscara, Fútbol Club. Y después te voy a mostrar la camiseta. La camiseta tiene el logo de la AFA. Epa. Nada más que en el medio dice LCFC, La Cáscara, Fútbol Club. Muy bien. Y con una estrella que es un campeonato que ganaron. Bien por La Cáscara, entonces, y que haya suerte, que obtengan... El ascenso. El ascenso. Van por el ascenso. Van por el ascenso. Bueno, no sé, estamos con poco tiempo. Yo quería... Ya estamos terminando. Sí. Vino Halloween la semana pasada, viste. Sí, quedaron algunos fantasmas dando vuelta. Sí, y va a ser pronto el Día de la Tradición. Espero que por lo menos hagan pastelitos. No pido que se disfracen y salgan como gauchos en el caballo. Hagan pastelitos. Pero hagan pastelitos, eh. Recompongamos esto de nuestra tradición también. Sí, se quejan de Halloween y, che, Papá Noel no es de acá, ¿no? No, no. No sé de dónde es. Del Polo Norte, creo que. Sí, no sé de dónde. Sí, bueno, y tenía en 1810 la Batalla de Zipacha, pero estamos tarde. Sí, estamos tarde. Como siempre, a la gente que está del otro lado, agradecidos. Bienvenidos, como siempre. Nada, gracias por prestarnos la oreja. Y como siempre, queremos dedicar a alguien sin nombrarlo. Pero, suerte, fuerza. Buena vida y hasta chau. Bueno, chicos, como siempre. Hijo, sabés que te amo, nuestro amor es incondicional y me encanta que seas en negro a pesar de las discusiones y a pesar de las chispas que nos sacamos. Es amor y eso me encanta. Las cosas pasan, por algo pasan y está bueno que pasen, hijito. Vivi, ¿qué decir? Nada, te extraño, te necesito. Gracias por hacerme feliz. Adhiero a los saludos. Adhiero a esas ganas de que todo salga bien. O por lo menos que termine bien. Un abrazo enorme y, qué sé yo, es parte también de mi vida. Adelante. Chicos, que se cumplan todos sus deseos, que pasen una buena semana. Y tengan muchísimo cuidado, que hoy más que nunca hay mucho hogar, que van dando vueltas. FM Líder 104.5 Comienzo de Espacio Publicitario Hablá, discutí y reconciliate todo en la misma charla. Porque hoy recargando 40 pesos, te damos 80. Y si recargas 50 pesos, te damos 150 para hablar a cualquier compañía y a todo el país. Hagamos que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar Candra, lo mejor en bisutería, regalería, ropa hindú y artesanal de nuestra región. Candra, Belgrano 3646, Peatonal San Martín, teléfono 4752-8387. Visita nuestra página web y búscanos en Facebook. Candra, desde 1982, aportando a San Martín. Tigre Urbano. El municipio lanza una propuesta para acercarse a los vecinos. A través de un mapa interactivo, los propios vecinos podrán reportar problemáticas de cada barrio y difundirlas en las redes sociales. Es muy sencillo. Descargas la aplicación desde tu smartphone o la PC para poder realizar tus reclamos de servicios, como baches, problemas de tránsito, roturas en el mobiliario urbano, entre otros. El municipio seguirá de manera online tus pedidos y los irá resolviendo de acuerdo a la gravedad y urgencia que presenten. Más información www.tigreurbano.gov.ar Sigamos creciendo.